Cuando escuchamos la palabra libertad, solemos pensar al momento en libertades individuales, como la libertad de expresión, la de huelga o la de asociación. Esas libertades individuales son lo que comúnmente llamaríamos derechos. Pero debemos preguntarnos, ¿quién protege esos derechos? En efecto, muchas personas dirían que las leyes, los tribunales de justicia o las fuerzas de seguridad del Estado garantizan que esos derechos se cumplan. Pero la cuestión es la siguiente. La nación, que es el conjunto de los españoles, no controla realmente nada de esa lista. Las leyes son votadas por un congreso que obedece a los líderes de cada partido. La justicia no es independiente y las fuerzas de seguridad del Estado dependen de un gobierno que no ha sido elegido en unas elecciones separadas. Por esa razón, podemos afirmar algo que el régimen del 78 ha tratado de esconder desde su nacimiento hace 40 años. Los españoles tienen derechos, libertades individuales, pero no tienen ni han tenido libertad política colectiva. La libertad política colectiva es, por tanto, la facultad de los ciudadanos de elegir, controlar y, si fuera necesario, echar a aquellos que ocupen un cargo político en el Estado, es decir, a los diputados, alcaldes, presidentes del gobierno, etc. Encontrar un sistema político que garantice estas condiciones ha sido un objetivo recurrente a lo largo de la historia del pensamiento, además del tema principal de la obra de Antonio García Trevijano. El fundador del MCRC diseñó en sus obras la República Constitucional como el único sistema capaz de garantizar la libertad política colectiva dentro de las instituciones del Estado. Esto lo consigue a través de dos principios fundamentales, la representación política y la separación de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Principios de los que hablaremos en los siguientes capítulos de la serie. Pero lo fundamental, la esencia de la libertad política colectiva, es que sin ella nuestros derechos y libertades individuales no son más que un regalo, algo otorgado por otro poder, en este caso el de los partidos políticos, sin que nosotros podamos hacer nada para defendernos en el caso de que quisieran arrebatárnoslos. La libertad política colectiva no es otra cosa que la armadura, que protege a los gobernados de la opresión de los gobernantes, o a la nación de la opresión del Estado. La siguiente pregunta que surge es ¿Cómo conquistar la libertad política colectiva? ¿Cómo sustituir de forma pacífica la oligarquía de partidos actual por una República Constitucional? La respuesta que defiende el MCRC es la apertura de un período de libertad constituyente. Pero ¿en qué consiste dicho período? Un período de libertad constituyente es el paso previo para la conquista de la libertad política colectiva. Es un espacio no superior al año de duración que finaliza con un referéndum para que los ciudadanos elijan un nuevo sistema político entre tres opciones. La primera es una opción conservadora, que mantenga el mismo régimen político que había antes del período de libertad constituyente, es decir, la monarquía de partidos que impera actualmente en España. Una segunda opción es la reaccionaria, que plantee recuperar un sistema anterior a la actual, como puede ser el sistema parlamentario de la Segunda República Española. Y una tercera opción, la revolucionaria, que proponga un nuevo sistema, que es la República Constitucional, basada en la libertad política colectiva. Durante este tiempo, un gobierno provisional debe garantizar las libertades fundamentales y que los partidarios de cada una de las tres opciones puedan expresar libremente y en igualdad de condiciones su opinión. Una vez celebrado dicho referéndum, se procedería a la redacción de una nueva constitución que recoja los principios del sistema político que haya resultado ganador. Y aunque algunos pormenores sobre cómo se lleve a cabo este período de libertad constituyente puedan variar, por supuesto, con el momento histórico, hay algo que no varía. El primer paso para solucionar el resto de problemas de España es arrebatar el poder a aquellos que los han provocado. Esa oligarquía de partidos responsable de los tres vicios que emanan del ejercicio del poder, que son la incompetencia, la corrupción y la opresión. La nación española debe madurar, hacerse responsable de sí misma y de su política. Para ello, el MCRC y su fundador tienen la única solución pacífica y digna, que es la libertad política colectiva y la libertad constituyente.